porque fin de semana jugó a la selección argentina, ganamos, impresionante, oh qué lindo y en este problema él debe estar inspirado, aunque ella lo castiga, lo trata mal parece bueno, en realidad lo está acusando, a ver, hay una suegra que viene a acusar hoy a su yerno de ser una mentira, de ser un chanta, de ser una torrante y parece que el tipo, parece que el tipo es un futbolista grosso, crack de los crack de los crack y la suegra no le cree nada, dice que es el famoso vendehumo vamos a ver qué pasa, a ver, cómo estás Mirta, buen mediodía, cómo te va bien, un poco indignada acá, lo vengo a denunciar a mi yerno qué pasa con mi yerno, qué rara una batalla suegra yerno, una cosa increíble mirá, hace dos años que está con mi hija, con mi nena con la nena sí, mi nena, un año y medio que vive en casa se te instaló, se te instaló una brojo sí, vive de arriba pero colabora me imagino no, no te pasa, no, 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 no te pasa un trapo no pasa un trapo no colabora ni con 10 pesos, no colabora no pone plata ¿y es que no trabaja, no hace nada? es un vividor ¿cómo es un vividor? ¿pero no labura? no, duerme 12 horas, dice él que fuera la pelota que entrena ¿es futbolista? dice, dice, yo no le creo nada ¿arranca tempranito? no, yo ya no, sí, 12 de mediodía arranca bueno, bueno, quizá los horarios de entrenamiento son de esa hora, no sé bueno, puede pasar para vos es un chante, es un vendehumo es un vividor bueno, vamos a conocerlo vamos a conocerlo, a ver si la vida la suena o no a mí me tiraban el dato que era hiper mega crack jugando la pelota ¿cómo andas hermano? ¿todo bien Maquina? ¿cómo te va? bien, acá andamos ¿tú tranquilo? todas las pintas, eh crack jugar de fútbol, ¿no? sí, buen 9 buen 9 ¿sos tipo del pipita, brindé de esto de Boca? no, nada, nada más salario, digamos más salario ahí va hincha de River sí bueno, a ver, contame cómo estuvieras porque tú subes gravina a decirle acá que sos un vago sos un vendehumo te instalaste en la casa hace un año y medio porque estás de novio con su hija y no haces nada hermano mira, el tema es así a ver chicos, por favor, habla del país en mi casa no me aguantaban ya yo me tenía que ir ¿no te aguantabas? claro, yo tenía que ocupar trabajo pero yo estoy con el tema del club claro como estoy con el tema del club es difícil la vida de futbolista claro, sí, muy esforzado sí conocí a mi novia que gran oye, el amor de mi vida el amor de tu vida el amor de mi vida y ella te dijo ¿veniste a casa? ¿veniste a vivir a casa? y nada, lo hablamos y me dijo que sí la conocí a mi suegra sí y nada, hoy no me aguanta no me banca maldito el día que te conocí mira o sea, tenés doble que te me instalaste en mi casa tenés doble entrenamiento, digamos el entrenamiento con tu suegra y el entrenamiento del fulbito y dice que me levanto a las dos del mediodía a las siete de la mañana yo ya me estoy yendo siete de la mañana ahora, a ver, a ver el fútbol que es para dos pasión, tu vida entera ¿no? mi vida mi vida y tenés proyección, digo de ser crack de romperla toda ¿hay oferta? digo, un club afuera hay oferta de laxio de Italia la laxio de Italia me estás cargando no, no, en serio ahora actualmente igual estoy no se aconete de mí sí, sí, se aconete de mí cualquier cosa podemos ir viendo no sé, digo porque quizás lo estamos entrevistando una mega figura del fútbol el día de mañana necesitaba un representante no sé cómo venía necesitaba un representante anotámelo boludo tenía pensado poner a la suelga pero al final ya Carp se está anotando como siempre bueno, es una cosa a ver ¿tenés oferta de la laxio para jugar a Europa? tengo también ahí en Independiente en Independiente en Independiente y Atlético Tucumán Atlético Tucumán también chico, la estás rompiendo pará y vos decís que es un tiene oferta de la laxio de Independiente y Atlético Tucumán con eso de la pelotita loca la pelotita loca no llega nunca donde dice que tiene que llegar y yo lo sigo bancando acordate que cuando yo llegue te vas a quedar en tu casa cuando yo llegue te vas a quedar en tu casa vos sos un vividor no quiero más que esté en mi casa a ver, a ver vamos a una cosita me encantaría empezar a entender veo un video que está con la pelota de fútbol a ver qué significa esta pasión de la pelota de la redonda a ver qué tenemos acá con este crack a ver, mirá los sueños ponen primera jugar en la selección ganar un mundial mirá hasta luego es el video del Diego ah, no, no, no la rompe toda chicos parten este video lo voy a poner de vuelta porque de verdad guardemos este video ojo que estamos ante Gabriel el crack mirá jugar en la selección ganar un mundial llevar la 10 guardemos esto chicos guardemos esto ¿se acuerdan de este video del Diego? en una cancha en un potrero impresionante así arrancó el Diego me imagino mirá, mirá, mirá 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 la carita del Diego Maradón Maradón ya lo sé fue que el coreo mirá o sea, vos lo ves acá y eh hazme reflejo haz tu reflejo ¿vos decís que va a ser el próximo Diego Armando Maradona? sería un sueño necesita que se busque un trabajo que se busque un trabajo bueno, es un trabajo laboral así la vas a mantener a mi hija con la pelotita loca y el verso por favor pará, pará quiero saber esto la relación con tu hija o sea, con tu novia ¿cómo es? de bien, perfecta ella me banca me aguanta en todo te banca ella sabe por ejemplo si a vos te vas a la Lazio te va a Italia te va a acompañar su año está con vos sí, la llevo conmigo la llevo con ella ¿y ella te está bancando? ¿le gusta a mi sogra o no le gusta? me la llevo conmigo está ciega, mi hija está ciega, mi hija a ver, Chiara hola, Chiara hola ¿cómo te va? hola, mamá ¿cómo estás? ay, le haces así le haces con la manita ¿viste? cuando te haces así suavecito ya está así, claro ¿cómo andas, Chiara? me dicen sola Claudia claro, el Diego y Claudia a ver, Chiara bueno, hablame un poco de lo que es tu novio contame, contame véndemelo, acímelo a ver él es un amor es un amor estamos re enamorados están re enamorados sí, lo quiero un montón más que aquella ¿y cómo juega la pelota? ¿es crack, crack de los crack? sí, juega re bien juega re bien ¿y vos te dirías por ejemplo si lo llaman de la Lazio o Atlético Tucumán o de Independiente ¿lo acompañarías a todos lados? sí, obvio y ahora digamos vos sos la que está bancando los trapos digamos porque nos está ganando boquita ahora no, ella no, yo ¿cómo? yo estoy bancando los trapos vos estás bancando todo yo estoy bancando los trapos vos estás bancando todo no ella la banco a ella yo lo banco a él como una víbora los banco a los dos vos sos una víbora te está diciendo tu yerno como una víbora te doy techo te doy comida y me decís víbora Silvia, buen día doctor Carl, buen día está todo el escenario compuesto agradezco a todos pero tenés que apoyar mi futuro también mira, eso es una declaración de pudo agradezco a todos hicieron lo que se pudo Silvita, buen día doctor Carl, buen día buenos días ¿cómo les va? buen día, muy bien muchas gracias bueno, a ver ¿qué tenemos acá? a ver este panorama ¿qué están viendo? no, estoy viendo que hay un chico que tiene sueños y que no podemos hacer nada contra eso no me parece correcto que hagamos algo contra eso bueno ¿cuántos años tenés? 21 ¿cuántos? 21 es muy joven 21, futuro 21 años dice la neurociencia que recién ahora empieza a terminar de formarse el cerebro empieza a terminar de iluminarse todas las zonas que empiezan a conectar digo, no podemos pretender grandes cosas igual de los hombres no se puede pretender pero solamente hay que amarlos a mí me parece que tu hija está haciendo lo correcto que es amarlos a los hombres hay que amarlos y ellos tienen sueños ese es el sueño de este chico no me parece correcto que le hables como le hablas la primera pregunta doctor ¿usted ya pasó a los 21 años? no hace mucho no miro el documento así que no puedo decirlo para un futbolista 21 años ¿es el muy grande ya pasó ya venció? para nada para nada bueno yo pienso que Gabriel es un pichón de crack ¿usted juega bien a la pelota si juega bien a la pelota me han hablado bien pero pará si vos hablás de Diego hablás de tipo crack 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 no sé Dybala tiene 21 años y está jugando a la selección tiene 20 años y digo vos sos viejo para jugar a la pelota o tenés todas las chances todavía hermano está en su plenitud Nico está en su plenitud y lo ves físicamente ¿a quién te vas a acordar? a Romario a Romario a Romario a Romario a Romario a ver ¿qué hará? Nico perdón y zurdo como Maradona ahí en el video se lo ve que es zurdo ¿so es zurdo? bueno a ver es difícil marcar un zurdo difícilísimo ¿qué hará? ¿te ves viviendo en Italia? sí ¿eh? parlante de italiano ¿eh? yendo no sé yo me imagino no sé de viaje por todos lados Wanda Nara que lo acompaña hoy a Icardi y le maneja es su representante chicos mirá lo que puede ser tu hija mirá esto mirá 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 en un Lamborghini mirálo a él mirálo acá en otro a mí mirálo acá y mirálo a ella tiene un aire mirá mirá lo que puede ser tu hija ahí en un crucero así vas a estar vos y ahora ah qué lindo por favor está ciega sí mucho mejor a ver mirá 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 lo que puede ser que hará mirá ahí mirá 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 qué lindo mirá qué lindo mirá mirá qué lindo esto mirá mirá qué lindo ay mirá lo que es ahí en un crucero qué lindo dejás el barrio y te vas ahí te vas acá a Italia te vas ahí imagínate y a ella le vas a dar todo lo gusto que quiera salvar todo todo lo que pida y vos qué querés qué te gustaría tener por ejemplo cuando tenga eso no sé viste que los futbolistas son todos millonarios qué soñás con tener primero mi casa para no aguantar la masa a tu mamá ahora no me van a aguantar es metida es metida es metida vos sos metida sos media metida no pará metida no vos no te das cuenta que estás ciega por este mamerto porque es un mamerto es un mamerto pero por qué por qué ciega para vos no es bueno no se va a ir a Italia vos sos la pesada está con el cuentito del fútbol que va a llegar que va a llegar a dónde cuando llegue no le da nada cuando llegue ya vas a venir vamos a ver un par de pruebas a ver lo que pasa con la visión de tu suegra agarra una pala ponete a trabajar vamos a ver vamos a ver qué pasa después quizá la junta en pala chico guarda con esa a ver a ver cómo es él a ver cómo es él ah viendo fútbol todo el día y bueno el futbolista es así tiene un pocho acá chico tiene un cigarrillo ahí si si se le van con los vicios también o eso esto es un fernet pero qué clase de futbolista no 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 esto que yo veo acá escuchame Nico eso es un cigarrillo y esto es un fernet o sea un fernet bocalá cigarrillo cigarrillo sí fumó un pavón el de boca fumó Ovaldo fumó Ovaldo el Danny Stone así le fue al Danny Stone también a ver vamos a otra prueba más bueno pero yo estoy en forma sí pero desde cuando lo necesito para bajar un poco salía a correr una vueltita acá salía a correr sí o sea ponemos un piquing obviamente corre 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 ¿podés correr? lo hacemos lo hacemos lo hacemos preparate a ver a ver qué tenemos acá cómo es tu vida a ver la vida del crack señores el crack mira así camina con pechito levantado tipo el Diego va a la heladera y debe ser fue un entrenamiento debe ser estar vino en caja chico con coca vino en caja hay que ser humilde pero qué le da para limpiar no lo tomo para bajar la comida esto lo garpas vos lo pones vos o está allá ahí no me lo compra mi novia te lo compra tu novia lo compra vos que ahorita sí lo compro ya pero con qué plata lo compras con qué plata lo compras con mi plata casi se la boja no estudias te banco a vos lo banco a él a los dos los banco a yo en el futuro en el futuro quien te va a salvar yo lo que pienso dejame entender después ya vas a venir dejame entender Gabriel ustedes piensan que lo que está haciendo la suegra o sea tu mamá Mirta es una inversión a largo plazo para ustedes en realidad a ver Carp quiero aclarar que hay jugadores no quiero decir el nombre pero sí un excelente jugador de huracán que jugaba borracho por la raya y borracho jugaba así que esto no es cuestión de nada bueno vamos a ver a ver qué pasa dame una prueba más a ver qué tenemos acá está durmiendo el crack descansando a ver vamos a qué hora se da a las 7 de la mañana 2 de la tarde ese día me entrenaba y estaba descansando duerme pero pará después de entrenar quizás acaba que dormí una cistita se hace lo que acomodar todos los músculos todo es una cosa impresionante yo después de jugar una pelota de fútbol y estoy dormiendo una semana más o menos es impresionante che vamos a una cosita vamos a una cosa yo le voy a decir algo parece que hay una prueba que puede llegar a marcar un antes y un después ¿qué prueba? en la vida del crack puede llegar a mostrar que lo que estamos viendo quizás no es lo que todos entendamos es una prueba reveladora que la vamos a conocer un ratito está Mirta que es la suegra denunciando a Gabriel a su yerno parece que Gabriel es un proyecto de futbolista aún no conocemos pero las pruebas que ya vimos hasta el momento hablan de casi todo lo contrario el tipo toma vino en caja fuma cigarrillo pero bueno según el doctor hay muchos jugadores que son cracks que hacen eso parece que tiene ofertas de la Lazio de Atlético Tucumán y también de Independiente la suegra no le cree nada vos no crees nada para vos es un vividor un chanta que la tiene engañada a tu hija ella tiene un corpiño en el ojo hablando mal y pronto un corpiño en el ojo está ciega y te jode verla así con esa perspectiva de salvarse porque ella está creída que se va a salvar ponele que se salve ponele ¿no? sí este va a ir a salir con gatos allá donde triunfe jamás 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 recién que se yo veíamos esta está viendo televisión claro yo decía veía un partido de fútbol y mirá esto un vasito de ferneco no se agarrillo o sea que es locura lo que está pasando ahora yo les dije hace un ratito que tenía una prueba que iba a definir toda esta historia lo único que te voy a decir es que tu suegra no vino así improvisada a acusarte a vos y a decir che las cosas son así y solamente está hablando vos trajiste pruebas sí y una prueba que quizá tu hija desconozca estuve siguiendo lo estuviste siguiendo y si lo estuviste siguiendo este fue el resultado de cuando él se va a entrenar o él va a jugar mire bien mirá mirá lo que hace eso haces cuando te vas a entrenar la durmió acá la durmió la tiene dormida pero es birra esto o es agua lo que está tomando es agua es agua parate salió un fallido dijiste es birra o es agua agua parate parate agua pasa que se va a entrenar así lukeado pará vos toma birra o toma agua en esa botellita qué tenés para decir que te amo qué pasa no que te amo me decí que te vas a entrenar y mirá estás tomándote una cerveza se te capó la tortuga ¿cómo se te capó la tortuga? pero pará vos le creés o para vos después de ver esto pensás que te está metiendo el verso eso fue después del entrenamiento después del entrenamiento después del entrenamiento nos juntamos a la comida vos estás convencida que se levanta temprano para ir a entrenar va 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 si eso es lo que me dice a mí pero por lo que parece no 7 de la mañana mueve con el bolsito claro vos no lo acompañás todos los días o sea ahí se puede ir a tomar birra a la esquina que vos no sabés ahora viste cuando tu suegra te engancha justo que vos decís la pucha mirá el video que trajo ahora es dudoso todavía tenés como un beneficio pero no sabemos si es cerveza o es agua ahí está durmiendo la pelota digo hermano si vos estás queriendo me sabiendo tomar tanto alcohol así es bastante difícil bueno vamos a ver en qué lado están ustedes si el lado de mirta o el lado de gabriel vamos a cerrar la votación telefónica a ver qué dicen en este mundo del fútbol mirta es aplastante el 79% de la gente está de tu lado gabriel el 21% de la gente está de tu lado ven acá al lado amigo gabriel ven acá al lado mirta vamos a ver qué dice el cono del silencio también con ellos dos dios mío este es el momento de definiciones Silvia ¿cómo lo definís? bueno me parece que falta un trabajo lindo está todo muy bien viste que en el comienzo declaré que hay que apoyarte en los sueños pero tenés que trabajar corazón sí lo sé pero pasa que no me dan los tiempos para trabajar no 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 te tienen que dar los tiempos lindo te tienen que dar los tiempos ahora hay una cosa que me llama la atención a mí me parece que sea como sea lo que no te gusta de él no te va a gustar nunca yo que vos revisaría qué te pasa en verdad con él en particular porque creo que yo le doy a él una solución para su vida que tiene que ver con que tiene que trabajar una conciencia de vida pero vos digo que me parece que aunque él consiga un trabajo no creo que te venga bien no sé qué te pasa con él revisalo ya me causa rechazo para mi hija quiero otra persona no es lo que yo quiero para mi hija Carp yo a Mirta le pido que no le corte las piernas y que no se le escape la tortuga y aguante Maradona aguante Maradona bueno vamos al corno de silencio a ver qué pasa con ustedes dos me parece que merece una charlita a ver si por lo menos después de ver estas pruebas el crack que tenemos hoy acá en este mediodía se va o se pone a laburar bajemos el corno de silencio chicos voy a cortar el micrófono ustedes hace cuánto no tendrán un cara a cara va a estar tu novia mirando tu hija mirando y esto va a quedar en pleno silencio entre ustedes dos así que hablen dialoguen conversen y vamos a ver si hay algún tipo de acuerdo o no hay acuerdo si se pone a laburar si se va de la casa si se queda no lo sé este es el minuto que les damos acá en el show de problemas vamos es la vida de un proyecto de futbolista aún desconocemos no lo tenemos registrado su nombre es Gabriel y se hace al próximo delantero de la selección argentina o quizás es un tipo que le vaya bien también con el tema del fútbol el tema que por ahora es un año y medio que está instalado la casa de la suegra no aporta un mango no limpia no colabora no hace nada vive vive tomando alcohol fuma es difícil aunque la novia vino acá diciendo para mi amor es una gran apuesta nos vamos a ir a estar a vivir juntos cuando a él le vaya bien pero por ahora es todo un sueño la suegra está convencida de que es el famoso vendehumo vendehumo total le está pidiendo que se ponga a laburar que agarre una pala que labure sin embargo acá está es como hay que hay un cruce de intereses y un cruce de sueños de expectativas de esperanzas de optimismo esto es lo que está pasando acá con fe con deporte con todo quizás pueda llegar no lo sabemos todavía quizás es una gran mentira chicos yo todavía no lo sé están callados ni hablan ni hablan están así estamos parte del tiro libre están agarrados así bueno ¿hubo acuerdo o no hubo acuerdo? y bueno medias ¿acá hubo o no hubo? hubo acuerdo ¿hubo acuerdo? hubo acuerdo señores bien lo celebramos está bien no están tan convencidas pero ¿qué acordaron? a ver bueno que ponga una ficha en él que iba a buscar un trabajito que iba a cumplir su sueño porque la ama a mi hija vamos a ver bien papá la podés saludar obvio que la podés saludar bueno y te va por allá te va por allá anda a saludarla le da un beso gracias por haber venido un placer le va a dar un besito y con eso se despide buena galán buena galán buena galán gracias por todo chicos señores